Continuando con los festejos en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, seguimos celebrando el Día del Patrimonio Nacional. Hoy es domingo 26 de septiembre del año 2010. En los instantes apreciaremos la ejecución de una banda. Hermosa presentación. Prosigamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cariño desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay.